Fernando Villavicencio, candidato presidencial de la lista 25, antes de ser asesinado en un mitin político, había expresado Aquí nos cuesta la vida, a nosotros esta democracia nos ha costado la vida Defender esta patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva televisión Tres conocidos ciudadanos de Macas comentan este hecho sangriento que manchan estas elecciones presidenciales anticipadas 2023 Como persona pues, lógicamente yo me solidarizo con este acontecimiento muy triste, doloroso, para la familia del que en vida fue Fernando Villavicencio Y, por lo otro pues yo lamento la forma, la vida que nos estamos dando los ecuatorianos Una vida de susos, de angustia, de desesperación, de inseguridad Realmente las cosas se han salido de lo normal Para llegar a esto que nunca jamás los ecuatorianos nos hubiéramos imaginado Pero, no es que yo me haga coro de lo que están diciendo todo el mundo Al gobierno no toma las debidas precauciones, no toma las medidas necesarias para que esto termine Hay candidatos que andan ofreciendo arreglar el problema de violencia conversando con ellos mismos Con los capos Hay candidatos que están ofreciendo tantas cosas, pero no dicen cómo van a hacer Entonces, yo también puedo decir, voy a hacer una casa de 10 pisos Pero no dice con qué plata voy a hacer Entonces, esta situación señores Distinguidos, radio televidentes Con ciudadanos No es normal Esto tiene que acabar Lastimosamente Esto es No sé Más parece que han empezado a limpiar el camino Para que llegue alguna persona Yo creo que los ecuatorianos debemos tomar en cuenta estos acontecimientos Y el próximo domingo pues dar el voto por una persona que realmente defienda la vida No los intereses, la vida de los ecuatorianos Realmente un golpe bajo de parte de las mafias políticas De la narcopolítica, del narcotráfico y de las bandas criminales Que impera en el Ecuador Lastimosamente Lastimosamente Lograron Eliminar Al hombre que estaba Desde hace 20 años Enfrentando La narcopolítica Es lamentable El país del Ecuador está de luto Esta situación Me recuerda A la época que vivió Colombia En el tiempo de Pablo Escobar Y los mafiosos renombrados De Gonzalo Rodríguez Gacha De toda esa gente que Que estaba en Colombia Y ahora empieza a replicarse En el Ecuador Porque de alguna forma El Ecuador Pasó a ser Una especie de país de tránsito Por las facilidades que brindaba Para que se produzca el narcotráfico El narcotráfico A través de la libertad que tiene En la frontera Con los límites que Que tiene con el Océano Pacífico Se vuelve Un Un cerazo para Que circule Circulen las drogas Y los Y los negocios ilegales A través del Ecuador La percepción que tengo Es que lamentablemente Alguna vez con usted mismo Conversábamos Es que como sociedad Estamos tan mal Y no solamente el Ecuador Estamos pasando por un Una situación a nivel mundial ¿No? Que está tan conflictiva Y todo Parece que es la especie humana La que está encaminada mal Y creo que cada uno Como ciudadanos Como personas Debemos reflexionar ¿Hacia dónde vamos? Con tantos cambios Ahora que hay En lo que es tecnología Información Biotecnología Y todo Estamos sin rumbo Todos los sistemas Están cayendo Cayó el sistema Imperialista De los Reinados Después cayó El comunismo Creíamos que la democracia Lo liberal Iba a funcionar O íbamos dándonos cuenta Que no funciona Hay que ver alternativas Pero esto depende De cada una de las personas Que cada una de las personas Como ciudadanos Hacemos un examen De conciencia Y Y ver qué estamos haciendo Para tener estos resultados Y ahí hablando localmente Lo que estábamos viviendo En el país Me parece algo muy Muy triste Muy difícil De No asimilar Porque no quiero asimilar Quiero rebelarme Quiero rebelarme Y decir que no es posible Que debe funcionar La justicia Que debe funcionar El estado de derecho Que esto que pasó No quisiera que nunca más Vuelva a suceder En nuestro país Ni en nuestra Latinoamérica Es abominable Me da tristeza Mucha tristeza No solamente la muerte De este señor Es la muerte De una sociedad En su conjunto A manos de un grupo De personas Malignas Que aman Que aman el mal Pero yo creo Y tengo esperanza De que más somos Y más son Los ciudadanos Que queremos El bien Para este país Más somos Los ecuatorianos Que siempre han sido Trabajadores Amables Amables y buena gente Y esta ha sido La característica Nuestra en Sudamérica De ser un país De paz No nos vamos A dejar ganar Nuestra herramienta Será la buena voluntad La decisión De formar una sociedad Mejor No nos vamos A dejar No nos vamos A contagiar De la maldad Queremos Y solamente Deseo Que haya justicia Justicia verdadera No la falsa No por la revancha No por el odio Sino la justicia Que puedes hacer justicia Hacia los demás ciudadanos La que nos deje tranquilos De que estamos viviendo Bajo protección Cosa que hoy siento Que no la tenemos Porque están los hechos Demostrados De que no la tenemos Nada más Pedir que cada uno De los ciudadanos Nos hagamos un examen De conciencia Para tener una sociedad mejor Música 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 Música